ánimo tras no tienes enemigos no 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 yo quiero que tienda yo quiero que entiendas que la filosofía de vinlan está muy bonita está todo lindo pero pero es un manga quiero que entiendas que eso no es la vida real vos no puedes ir por la vida real con el lema de nadie tiene enemigos porque en algún momento te van a quedar pegando una trompada y a diferencia de torfin que alguna manera sobrevive bueno va a tener por el guión yo hice en nadie tiene enemigos y me papearon ok yo te diré yo te diré un try le damos por la vida saludable y me hicieron mierda quise ser justo quise ser toda y salió todo mal en nadie tiene enemigos es una condicional es una es un estilo de vida que os puedes optar y puedes terminar en la mierda quiero que siempre entiendas eso no es como cuando hay un loquito donde el té y luego que cree que la rom pacifista es una hueá de la vida real así que existe o no pero tú o sea es un videojuego relajate está el videojueguito y la vida real que hay lecciones que puedes extrapolar de la ficción valores que puedes aprender eso es mucho muy cierto pero bueno no 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 agarres y apliques eso a cada ejemplo posible la vida porque te van a papear eso no estaba bueno no dar tras yo nada yo sigo haciendo yo o sea mira que yo estoy acá y yo creo que trato de priorizar un poco mi salud mental y tratar de hacer la mía no no estoy diciendo ahí pero lo que te puedo decir es que igual no hay que tratar de tomar ciertas analogías al extremo en la vida porque son nocivas y son tóxicas entiendes incluso que vos intentes ser una persona muy muy buena la mejor persona del mundo puede ser algo negativo aunque no tenga sentido no porque estás pecando de cierta ingenuidad ponele no entonces nada son ejemplos de cómo y cómo llevar algo al extremo aunque sea aunque aparentemente parezca positivo puede incluso ser malo yo creo que cada persona tiene que buscar cuál es su filosofía de vida y apegarse a ella y funciona para cada persona en particular porque su filosofía de vida no la de los demás allí le funcionó bien ser un buen pibe no si le funcionó buenísimo es un buen pibe